La Mordida, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de La Mordida, el podcast. Así, así, con feeling, con feeling, metiéndole duro. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más. Como siempre, como cada episodio, estoy bien acompañada del señor DJ Yellow. ¿Cómo están, mi gente? Espero que muy bien. Vamos a pasarla chilling hoy. También está por acá Ramiro Hernández. ¿Está usted feliz? No me mienta. Ok, con esa gran introducción, vamos a presentar a un invitado súper especial. Una persona que estoy más que segura que todos ustedes conocen, pero que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer todo su recorrido, su vida, su infancia y todos los detalles de su carrera también, ¿por qué no? Está por acá con nosotros César Barría. ¿Cómo está? Contento, contento de estar acá y de verdad que feliz. Así que de compartir con ustedes. Sí, nosotros también. Aquí está como un parking. Aquí echamos cuentos, así que tú te sueltas y este es cafecito y ahí vamos con la hiperactividad. Si quieres jugar también tenemos, por eso no. Ah, bueno. Yo sé que tú eres deportista, claro, yo entiendo eso. Ahora César, ¿qué has hecho durante la semana? ¿Qué ha acontecido? ¿Una semana normal, común, corriente? Una semana común. Yo ahorita estoy despierto de las 4 de la mañana rumbo a entrenar. O sea, primero me despierto, me preparo mi cafecito, mis oraciones y para adelante, para entrenamiento. A las 5 de la mañana ya yo estoy en el agua, en la piscina, metido. Ya ahí entreno dos horas. Pero estás entrenando para algo especial, o sea, viene un evento. El próximo mes estoy viajando para Turquía, voy a nadar el estrecho de Bósforo, en Turquía. ¿Cuánta distancia de cuántas millas? Son 6.5 kilómetros. Es bastante rápido, corto para lo que ya yo he hecho anteriormente. O sea, para mí eso es difícil. Pero tiene su dificultad porque hay mucha corriente y demás. Me imagino que era por ahí la vuelta. Sí, 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 sí. Así que estamos preparados para eso. ¡Qué fácil! O sea, pongámosle contexto a la baile. Pero mira, yo no puedo ni correr 6.5 kilómetros, voy a poder nadarlo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y así empieza el día, dos horas de entrenamiento. Ya luego, pues, actividades cotidianas. Usualmente también voy a muchas empresas a dar conferencias, a dar charlas. Eres conferencista, ¿no? Sí, sí. ¿Viste que era Metcon hace poco? Vine a Metcon hace poco y la verdad, tratando de aportar. Y eso ha sido una de las bendiciones a través del deporte, desarrollado también esa habilidad. Y bueno, ahí voy. Ahí voy tratando de visitar muchas compañías, muchos equipos, muchas a nivel fundación también. Así que nos dedicamos a eso. Creo que el deporte te ha abierto bastantes puertas, bastantes oportunidades. Sin embargo, tu carisma también. Es una persona que te lo digo yo, que te sigo, que te conozco hace mucho tiempo. Es una persona que inspira a muchos, ¿me entiendes? Y eso yo creo que ha sido parte importante también para que tu carrera en todo este tema se haya podido dar. Sí, porque desde que yo inicié en el deporte, luego de mi accidente, que vamos a hablar de eso, me imagino. Pero yo decidí de que el deporte para mí, además de mi pasión, desde muy pequeño, era el de poder, a través del deporte, poder inspirar a muchas personas. Que así como un músico utiliza sus canciones, sus letras para llevar ese mensaje, yo quería utilizar el deporte como ese medio, ¿no? De poder tocar vidas y de poder, así como yo estaba echando para adelante luego de un accidente, hay gente, personas que tienen distintas circunstancias y también con sus propias fortalezas podía echar para adelante. Entonces, utilizar el deporte como ese medio, más allá de las medallas, que es positivo, es bueno, era mi gran motor, ¿no? Claro. Sí. Y es súper interesante y quiero que hablemos un poquito de cómo empieza toda esa trayectoria, pero antes de eso vamos a tirar para atrás. Sí. ¿Dónde nace César Barría? Yo nazco en el 83, provincia de Colón, y ahí C3, sí, sí. C3. Y ahí di mis primeros pasos en el deporte. Yo empecé a los seis años, pero a diferencia de los niños que sí les gustaba ir a la piscina, ¿sabes? O sea, yo aprendí un curso de verano y tú ves a los niños divirtiéndose y eso, pero no, yo era de los niños opuestos que lloraba, amargado. ¿Quién era de cómica? Sí, sí, sí. ¿Tú dices por obligación? Obligación, porque mi papá tuvo una experiencia de pequeño de que casi se ahogaba. Entonces él dije, bueno, yo no quiero eso para mi pelada. Entonces, que él aprenda a nadar. Entonces yo era de los niños opuestos que lloraba, se agarraba en los sillones del carro, no quería ir, pataleaba. Y tú sabes que antes no había tanta metodología enseñanza. Ahora tienen paciencia y eso, pero antes era de que te echaban para el agua. ¡Pita tu cocorrón, hombre! ¡Bájate! Si no sales tú, te ahogas. Exacto, y si sigue llorando, te vamos a tirar el trampolín. Entonces tú dices, vamos, vamos, vamos para el cuerno. Trauma psicológica. Exacto, exacto. Entonces así aprendí a nadar, labraba, pero después de varias semanas ya entre llanto y me quedó gustando la natación y doy gracias a que mi papá no me... ¿Sabes? Porque quizás algunos padres dicen que de tantos llantos sacan al niño para no... No, mi papá me dejó y dice, vas a aprender. Nadar y perdí el miedo. ¿Tú eres la mamá que lo saca? Sí. O sea, si tú ves a tu hijo llorando varias veces, tú tomas la decisión, sabes que esto no le gusta, no lo voy a traumar, lo voy a sacar. Exacto, yo soy esa generación de cero traumas psicológicos. Pero tú sabes que tus hijos te manipulan cuando saben eso. A veces va a llorar por cosas que de repente no tiene razón para llorar, pero como sabes que la mamá lo va a sacar de ahí. Exacto, o sea, es que literal, lo que tú hablas de la metodología de la enseñanza en el deporte ha cambiado muchísimo. Total. O sea, ahora es que hay que piscina con agua temblada, no sé qué, bla, bla, bla. Pero me conseguí una profesora que era old school y la mamá era dura. Y mi hijo nada más la veía y comenzaba a llorar. Y dije, ok, creo que hay algo mal. Lo saqué y ya estaba plenito, pero en la escuela. Sí, pero bueno, aprendí así, a la hora me quedó gustando y ahí vinieron mis primeras pruebas. Yo aprendí a los seis y mis primeras competencias ya a los ocho años. Me estás adelantando mucho. Sí, sí, demasiado. Ah, sí, ok. O sea, pero ya a los ocho años. Sí, ya estaba. No, de los dos a los ocho. Yo lo que quiero saber es cómo ibas en la escuela y todo lo demás. Sí, sí, sí. No, yo iba, o sea, no iba a decir que es bien. Lo dejo hablando un minuto más y me sale que tengo 15 años ya. No, iba a regular. Ok, no fue, no era, era más mal que bien, más mal que bien. O sea, no me iba tan bien en el colegio, pero era porque yo no tenía como, mis papás estaban trabajando y yo no tenía nadie en la casa, entonces era como libre, pues entonces yo simplemente me quedaba. Decidí a ser libre para no hacer nada. Exacto, exactamente. Está bien. Entonces eso era un problema y no me iba, o sea, estudiaba siempre a último minuto. Entonces no es que era cabezón ni nada de eso por el estilo, pero era muy, muy a lo último. Y eso es en la parte académica y en la personalidad. ¿Te portabas bien, mal? Yo me portaba bien, pero era súper callado. Siempre fui, soy más introvertido que extrovertido. O sea, yo siempre soy bastante callado. Si yo puedo pasar desapercibido, yo paso desapercibido. Mejor. Sí, 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 yo soy muy, muy tranquilo. Y bueno, así fui en la escuela, pero siempre con mi gente de confianza. Yo siempre me suelto y en verdad ya fui con el tiempo desarrollando esas habilidades sociales. Pero sí, yo sí fui siempre tranquilo en la escuela. No me fue tan bien, pero era porque no sabía cómo estudiar realmente. No era tan aplicado, no tenía, no era organizado. Y ya poco a poco fui más o menos aprendiendo. Pero sí me costó, la etapa escolar sí me costó bastante. Creo que también el deporte me dio un poco a eso, a organizarte, ¿no? A organizarte. A disciplina. De hecho, sí, de hecho, el deporte me ayudó. Pero parte de mi castigo para poder mejorar en la nota, me sacaron del deporte temprana edad y ya no yo no practiqué natación. Desde los 12 años yo no practiqué natación porque las horas de natación eran como dos, tres horas. Y entre que iba para la piscina, entrenaba, después regresaba, ya no me daba, ya estaba cansado para poder hacer tareas a las 6, 7 de la noche. Entonces eran dos, tres horas todos los días. Exacto. Entonces me sacaron de la natación y yo jugaba baloncesto también. Entonces yo jugué categorías infantiles provinciales para Colón. Y también en la natación lo hacías en tema deportivo. En tema deportivo. Yo también jugué competencias en campeonato nacional para Colón. Y ahí me fue bien. Yo era buen joven, buen deportista, que me destaque en natación y en baloncesto, en categorías inferiores. Y la verdad, bien en ese sentido, pero tuve que salir de natación por el tema académico que me quedaba lejos la piscina. Y no podía salir, en verdad, bien, bien, era bien demandante. ¿Y qué te gustaba más? Me gustaba... ¿En ese momento? En ese momento me gustaba más la natación. Ah, mira. Pero por ese tema ya me quedé practicando el baloncesto. Y bueno, me fue bastante bien. Y ahí ya olvidé la natación de los dos años. Pero mi primera prueba en el mar fue a los ocho años recién cumplido. En Colón se hacía una carrera que se llamaba la Vuelta Acuática a Colón. Ok. Que era nadar por cinco kilómetros por toda la costa de Colón. ¿A los ocho años? A los ocho años mi papá me inscribe en la carrera. Ya había perdido el miedo. Y entonces, pero bueno, una cosa de nadar en la piscina y otra cosa de nadar en el mar. Corriente y demás. Corriente. Y me preparé para esa carrera. Y bueno, al final la hice. La completé. Esto es una carrera abierta. Están jóvenes, están adultos. Y yo era el niño que estaba ahí. Y siempre he dado un reconocimiento al niño más chico en hacerlo. Y en aquel año, pues yo fui el niño más chico en hacer la carrera. Y ese fue como quien dice mi primera carrera en aguas abiertas. Entonces, luego de ahí, bueno, terminé en la natación. Pero también, pues me incursioné en el balonceto que también me gustó. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa primera experiencia con el mar? ¿Fue aterradora al principio? O sea, entendiendo que era la primera vez que lo hacía. No tenía experiencia ninguna. No, no tenía experiencia. O sea, tenía demasiado miedo. Pero siempre íbamos a practicar. Muy mental eso. Es muy mental, pero para perder el miedo nos hacían practicar ahí. Yo practicaba por Calle 4, una piscina de Calle 4, que la reinauguraron nuevamente. Y cerca de ahí nos tirábamos ahí en el muelle, que está cerquita de ahí. Y ahí practicábamos. Y ahí practicábamos. Y ahí fui perdiendo el miedo al mar. Pero sí, sí me dio miedo esa experiencia, esa primera experiencia en el mar. Pero hablando de miedo. Sí. ¿Y por ahí no hay tiburones? ¿No hay nada así que...? No, no, no. Perdón, yo nunca he visto un tiburón, pero quiero que sepas que ese es uno de mis traumas. O sea, a mí me trauma el mar por los tiburones y el río por los lagartos, porque son animales que te atacan de manera prevecida. En esa época, en esa época estaba la realidad. Es la realidad, es la realidad. No, hay que tener respeto al mar. Pero nunca me he topado con tiburones. O sea, sí me he topado con todo tipo de... ¿Qué peces? Sí, de peces, mantarraya, leones marinos, ballenas. O sea, pero tiburones no. No, porque generalmente primero en la zona que practicamos o nadamos nunca, no es una zona de... Claro. Si no te vas a tirar en un lugar donde hay tiburones. Exactamente. Entonces, y por lo menos en travesías que más adelante les cuento, pero en el Estrecho de Gibraltar, no era un lugar de tránsito de tiburones. Es cierto que ustedes trabajan también como con un dispositivo que tira unas ondas. Va a un dispositivo, lo podemos poner en la muñeca o en el tobillo, y eso emite una señal, unas ondas. Esas ondas son eléctricas y le afectan al tiburón, como en la nariz del tiburón, y no se acercan al radio donde tú estás nadando. Claro. O sea, lo incomoda, me imagino. Lo incomoda la electricidad. Entonces ellos llegan y como que se alejan, entonces... Pero eso debe ser nuevo. O sea, es una tecnología. Eso es relativamente nuevo, sí. O sea, como sin... Sí, ocho años para acá, ¿no? Y utilizan mucho los surfers que están expuestos en Australia, mucho. Entonces ellos lo usan. Ahora, yo no sé si funciona 100%, pero nosotros tenemos ahí el aparato. Por si acaso. Por si acaso. Pero nunca me he topado con un tiburón como tal. Una situación de peligro con el lugar en mi mano. No, ballenas lo más cercano y leones marinos. Bueno, los leones marinos sí a veces pueden parquear, pueden atacar y eso, pero sí se han acercado bastante. De hecho, en Santa Bárbara, en California, cuando yo crucé el canal de Santa Bárbara, ahí sí tenía la posibilidad de encontrarme con tiburones. Y yo sí nadé con bastante miedo en ese sentido porque dije que estaba receloso. Y en un momento de la travesía se acercó un... O sea, cuando tú... Los que han tenido oportunidad de nadar, tú vas nadando y tú te escuchas tu respiración. Bueno, yo salí de noche en esa travesía y yo no se veía nada en el fondo. O sea, era todo oscuro y tú vas escuchando tu respiración. Y iba amaneciendo y se iba acercando otra respiración que no era la mía. Entonces ya yo estaba chuzo. ¿Por dónde va a venir el tiburón? Y yo venía, venía, se acercaba la respiración. Y cuando se acerca, que era más o menos por mi brazo, fue un león marino. Un león marino, pero bebé, bebé. Entonces, bueno, me asusté. Y bueno, una cosa es verlo en Discovery y otra cosa es verlo en la vida real. Y en su ambiente. En su ambiente. O sea, me asustó un montón, pero bueno, lo sobrellevamos. Y el equipo también está pendiente. El equipo está ahí al lado cuidado. Lo que yo la pensé es que llegó el tiburón marino, se lo va a comer el tiburón marino. Oye, tengo una pregunta. Ahora que hablas de salir de noche, o sea, es una cuestión de la marea, tranquila. ¿Por qué de noche y no de repente de día donde puedes ver un poquito, tienes un rango de visión un poquito más grande? Sí, porque el capitán va viendo, calcula las corrientes. Entonces, en la madrugada y quizás hay menos corriente en ese momento. Entonces, si la travesía, ejemplo, dura siete horas, él calcula que la mayoría del tiempo de repente esté lo mejor posible para mí como nadador. Y eso depende. Puede ser de día o de noche. Puede ser de día o de noche. Entonces, pero de noche sí es peligroso, pero él trata de escoger amaneciendo. O sea, no sea mucho tiempo de noche. Exacto, porque es peligroso igual. Entonces, de repente él calcula que cinco de la mañana, cuatro de la mañana, para que vaya amaneciendo. O sea, una horita nadando de noche. Entonces, oscuro. Oscuro, exacto. Igual, la idea es que no te toque tanto al final, ¿no? Pero la idea es en la mañana, amaneciendo, para que agarres todo el día nadando. Tú sabes, César, que bueno, hemos hablado un poco de tu infancia. Hemos hablado también de lo que realizas. Creo que por lo que mucha gente te conoce, que es esto de nadar en aguas abiertas y demás. Pero hay una parte de la historia que es fundamental en tu vida y fue lo que pasó en algún momento que fue trágico, me supongo yo, que fue tu accidente de tránsito. Y creo que hay muchas personas que quizás no conocen esta historia. Quizás muchos pensarán que quizás era una condición congénita tuya. Hablamos un poquito sobre qué fue lo que pasó y cómo lo viviste tú exactamente en el momento en el que se da. Antes de eso, ahora que me acordaste del accidente, una vez estaba Roberto Durán y estábamos así en la conferencia, como en una conferencia. Todos los cuentos con Durán son buenos. Y hay un cajito, ¿por dónde viene? No sé ni qué pasó. ¿Qué le pasó a César? No, se lo comió un tiburón, la pierna se lo comió un tiburón. Chibuleta. Entonces, no, mi accidente no fue así, no fue un tiburón que me comió la pierna. Entonces, fue un accidente de carro, no fue un tiburón. Y sí, fue a los 21 años. Yo estaba recién terminando mi práctica profesional de la universidad y yo salgo de la práctica profesional. ¿De qué carrera, perdón? De banca y finanzas. Y terminando mi práctica profesional en un banco de la localidad, yo decido celebrar con mis amigos porque era una etapa importante, pues, de licenciatura, 21 años. Y, bueno, salgo con mis amigos, vamos de fiesta. Yo vivía en aquel entonces con mis padres. Y en eso que ya estamos llegando, bueno, de regreso a casa, en la barria donde nosotros vivíamos, para que se ubiquen, nosotros vivíamos en Brisa del Golf. Ok. Y, justamente, antes no había nada de los locales comerciales que están ahorita. Justamente por donde está, no sé, en la entrada de la estación del metro, ahí se paró el carro. Y nosotros decíamos... Tuvo un desperfecto mecánico. Tuvo un desperfecto mecánico. Y nosotros, mi amigo, vivía en las calles, en las primeras calles. Y, bueno, decidimos empujar el carro. En eso que estamos empujando el carro era un pick-up. Estamos empujando el carro. Ya íbamos más adelante, ya llegando casi, casi a las primeras calles. Y vino otro carro que no nos vio. La persona, luego nos enteramos que estaba en borracha, alcoholizada. Y nos impactó fuertemente, a mí y a mi amigo, del impacto. Yo quedé dentro de la vagoneta del pick-up. Tú estabas en la parte de atrás empujando. Empujando, exacto. Entonces, me agarró por detrás. Y, bueno, del impacto, yo quedé dentro de la vagoneta del pick-up. Y, bueno, fue un momento durísimo. Porque, bueno, cuando yo me intentaba levantar, no podía levantarme. Estaba todo oscuro. Yo veía la cara de mis amistades, otras personas que se fueron acercando. Vecinos, porque estábamos relativamente ya cerca de las primeras casas. Vecinos, llegaron mis familiares. Y, bueno, llegó la ambulancia. Yo me intentaba parar, pero del dolor no podía pararme. Sí, del trauma, ¿no? Sí, del trauma. No sabía qué estaba pasando exactamente con mi pierna, porque estaba todo oscuro. Y solamente veía como el pantalón, el jeans, como ensangrentado. Pero no sabía qué pasaba. Y no hay un dolor como tal en ese sentido. Sí, porque la adrenalina está en otra onda. Exactamente. Sí sentía dolor, como que quería levantarme, no podía. Entonces yo me quedaba ahí, veía la cara de la gente. Y me llevan ya al hospital, la ambulancia. Y en el hospital yo pierdo el conocimiento por la pérdida de sangre. Y, bueno, yo me levanté al día siguiente. Y al día siguiente, pues, el médico, cuando me levanté, estaba ahí al lado de mi cama. Mis padres y mi hermana. Y el médico me da la noticia de que, bueno, César, hicimos todo lo posible, pero tuvimos que amputar tu pierna derecha porque el trauma fue muy fuerte y todos los huesos estaban rotos. Entonces, para mí, a los 21 años, para cualquiera, eso fue un golpe duro, ¿no? O sea, estás bien en un momento y al día siguiente no tienes una pierna. Entonces, me golpeó duro a mí y a mi familia. Y entonces, bueno, eso dentro del sufrimiento fue duro y difícil, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Pasó algo con tus amigos, perdón? Eso mismo que iba a preguntar. No le pasó nada, gracias a Dios. O sea, del impacto, él salió disparado como para un costado y solamente raspones, pero nada así grave. Entonces, a mí sí fue que me agarró de lleno la pierna, ¿no? O sea, tú fuiste el que recibiste prácticamente el impacto. El impacto, exactamente. Sí, más que todo era esa pregunta. Quería saber si había algún tipo de situación con tus amigos ese día. Y bueno, yo me imagino que dentro de todo el trauma hay también un grado de felicidad de que estás con vida porque lógicamente era para que perdieras la vida. Sí, yo siempre comento de que sí, estaba esa cara del sufrimiento, del dolor, pero al mismo tiempo, estando yo en el hospital, estaba la otra cara de la moneda que era el agradecimiento, del agradecimiento a Dios. Cuando yo comencé a recordar paso a paso cómo sucedió el accidente, yo me di cuenta de que, wow, yo pude haber muerto aquí. Realmente yo pude haber muerto aquí y no fue así. Entonces, gracias a Dios por la vida, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo me sentí agradecido porque, ¿sabes? Hoy, como les comento, ¿no? O sea, hoy estamos aquí, mañana, ¿no? Entonces, en ese momento me sentí agradecido, bendecido y desde ese momento yo me dije, tengo que valorar la vida tal cual como la tenemos y fue un proceso, ¿no? No fue de la noche a la mañana, pero fue un proceso entre estar en el hospital, ese sufrimiento, pero poco a poco, un paso, un día a la vez y un paso a la vez, yo fui poco a poco saliendo adelante. Es que eso justamente yo quería hablarlo contigo porque me parece que es propicio por si alguna persona que nos ve está pasando una situación traumática de este estilo. Porque, claro, ahora te escuchamos hablar, sabemos que eres un hombre de éxito, que estás haciendo muchas cosas y eso está muy bien. Y que también en el momento en el cual estabas en el hospital, sabías de que la habías librado en algún sentido. Pero creo que también hay una frustración. ¿Cómo puede lidiar aquella persona que quizás no ves en este momento, que está pasando por una situación similar? ¿Cómo se puede lidiar con eso? Porque me imagino que fue muy duro, independientemente de que ya tú has podido superar todas esas cosas, ¿no? Sí, ahorita es un poco más fácil decirlo, pero la persona que lo vive, o sea, hay que reconocer realmente lo que está sucediendo. O sea, es duro, pero si queremos superar lo que está sucediendo, tenemos que reconocer todo lo que sucede. Es como atravesar un duelo, ¿no? Atravesar el duelo. O sea, y reconocer y aceptar todas esas emociones que te van a venir. Te van a venir rabia, te va a venir frustración, te va a doler. Realmente te va a doler internamente. O sea, te duele, te comienzas a pensar y a reprochar todo lo que pasó y lo que pudiste haber hecho. Entonces, realmente tienes que hacerte consciente de lo que está sucediendo para poder, porque si no, va a ser muy difícil, ¿no? Si lo quieres obviar, si te lo quieres saltar, va a ser muy difícil. Entonces, tienes que reconocer todo, ¿no? Y cómo viene, ¿no? Porque... La aceptación del momento. La aceptación del momento y reconocer cada paso y el sufrimiento como tal, ¿no? Así como intentamos reconocer todas las cosas buenas que nos pasan, esas cosas no tan buenas, tenemos que utilizarlas a nuestro favor para, de alguna manera, sacar una mejor versión, ¿no? De nosotros mismos. Duele, es duro, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo porque si no, eso genera otras consecuencias. Vamos a cargar con eso toda la vida, ¿no? Sí. Y yo precisamente no quería eso para mi vida. Yo quería, de alguna manera, tengo que hacer, tengo que aprender a ser feliz. Tengo que ser consciente de que ya no tengo una pierna, pero sigo teniendo otra, sigo teniendo dos brazos, una mente y un corazón que quiere seguir viviendo de la mejor manera posible. Entonces, yo tengo que aprender a trabajar con lo que yo tengo, ¿no? O sea, y no enfocarme en las cosas que no... En lo que perdiste. Exacto, en lo que yo perdí, sino que... Y a veces en nuestro día a día, nosotros todos caemos a veces en esa tentación de añorar o querer lo que otros tienen, ¿no? O sea, entonces, en mi caso fue así, ¿no? O sea, y yo tuve que reconocer y aceptar, ¿no? Y fue un proceso, ¿no? Y yo te iba a preguntar, ¿hubo algo, alguien quizás, que te ayuda a hacer como ese cambio de mindset? Porque veníamos hablando del tema del duelo y al principio es mucho dolor, mucho sufrimiento, arrepentimiento, etc. Pero ya cuando tú comienzas a aceptarlo, ¿hay algo que sucede en ese momento que a ti te ayuda como a hacer ese cambio de mindset? ¿O recuerdas algo particular que haya sucedido ahí? No hubo nada en específico, pero sí hubo muchas pequeñas acciones que me fueron llevando hacia esa mentalidad de salir adelante. Ejemplo, primero, reconocer que gracias a Dios estoy aquí. Entonces, de ese ser supremo que ahí está cuidándonos permanentemente. Y él pone a las personas adecuadas para ayudarte, ¿no? Entonces, ahí estaba mi familia. Mi familia fue esa red de apoyo que en todo momento, y ellos estuvieron ahí en las buenas, en las malas. Y ahí estuvieron, en esos momentos donde tú malas sufres, bueno, ellos estuvieron ahí, tuvieron amistades que también me estuvieron acompañando. Y esa red de apoyo emocionalmente me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, la fe, la amistad, la familia, eso fueron poco a poco como que dándome esa fuerza. Y de ahí yo fui sacando el coraje para poco a poco salir adelante, ¿no? Entonces, sí, esos momentos fueron claves, pero yo pienso que la fe fue importante. Y yo creo que todo también lo anterior, como la educación que a mí me dieron, todo eso de alguna manera va influenciando y va sacando como esas cosas, esas fortalezas tuyas, ¿no? Porque toda mi vida, hasta los 21 años, yo pienso que de alguna manera me prepararon para ese momento, ¿no? Obviamente uno, cuando hace así, uno no lo ve en ese momento, pero cuando veo el deporte me ayudó muchísimo. Porque cuando pasó el accidente, un año después, en rehabilitación, yo me dije, yo quiero practicar deporte. Entonces, porque era una manera para mí de demostrarme de que podía hacer cosas importantes en mi vida. Entonces, la fe, la familia, el deporte, el deporte me ayudó a establecerme metas. El deporte a mí me ayudó a romper mis propios límites. Es decir, hoy yo llego por primera vez a la piscina y solamente puedo llegar a la pared. Pero mañana voy a intentar ir y regresar. Y entonces, eso poco a poco me fue abriendo también mi mente de que yo puedo hacer más cosas. Puedo hacer cosas importantes. Entonces, eso también me fue abriendo, digamos, esa mentalidad para lo social, para lo familiar. Y atreverme a más, ¿no? Entonces, a obligarme a salir. Que era duro porque enfrentarte a lo social sin una pierna, cómo vas a hacer tu día a día. O sea, enfrentarte a esas cosas fue lo que esas pequeñas acciones me fueron llevando como a esos estados de echar para adelante. César, yo tengo una pregunta porque tú fuiste un joven que hasta los 21 años das por sentado muchas cosas en tu vida. Y creo que a todos nos pasa. A veces con cosas que tienen que ver con nuestro día a día en el hogar, en lo laboral. El simple hecho de saber que tú presionas un botón y se prende una luz cuando mucha gente no lo tiene. Quiero que me hables en el día con día. ¿Qué es lo más difícil de que te haga falta una pierna? Porque todos lo damos por sentado y pensamos que, bueno, nunca me va a pasar. Al final, o sea, estoy completo, estoy bien. Pero, ¿qué sucede cuando estás ahí realmente? O sea, ¿de qué cosas te das cuenta que realmente son importantes y que damos por sentado? Sí, exacto. O sea, cuando, por lo menos cuando tú te levantas, no tienes la pierna. O sea, las cosas básicas. Dije, ¿qué es lo que tú haces cuando te levantas? O sea, vas al baño, vas a la cocina. O sea, esas pequeñas cosas tú dices, no las puedo hacer. En este momento no las puedo hacer. Cosas básicas, ¿no? O sea, de ir a la nevera, de buscar algo. Esas cositas tú te das cuenta de que, Chuzo, en verdad, sí es necesario, la pierna sí es necesario movilizarte. Entonces, eso te fue afectando. Cuando sales a la calle y ves que las aceras son un impedimento para uno. O sea, normalmente uno no le mete mente a eso. Entonces, las aceras son un tema. Cuando las escaleras son un tema. Entonces, cuando no hay... Bueno, ya eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando no había ascensores en muchos edificios, tú dices, Chuzo. ¡Y para los libertadores! ¡Chuzo! ¡Hasta ahí! Eso sí. ¡Miles de escaleras! ¡Miles de escaleras! Entonces, pasaba, ¿no? Entonces, son limitantes. Entonces, eso me fortaleció. Pero yo, porque tengo bastante movilidad. Y yo, o sea, soy una persona joven y atlética. Pero las personas que están en silla de ruedas, las personas... Entonces, me llevó a cambiar la mentalidad respecto a ese tema, ¿no? A valorarlo y también ponerme en el zapato de otros, ¿no? Tengo bastante amistad en silla de ruedas, ¿cómo hacen, no? Entonces, en aquel entonces fue duro. Ya poco a poco, pues, eso uno se ha ido acostumbrando a manejar tus tiempos. Porque, por un ejemplo, ya en tu día a día ya estás acostumbrado, pero tú te tienes que levantar, poner la prótesis. Entonces, ponerte la prótesis toma un tiempo. Entonces, ya tú sabes que tienes que levantarte con un poquito más de tiempo para ponerte con calma tu prótesis y todo lo demás. En ese mismo tema te iba a hacer una pregunta. Y es que, lógicamente, gracias a Dios, ya tú tienes una prótesis. Pero cuando pasa el accidente, me imagino que estuviste un tiempo sin esta oportunidad. Y al tenerla, me imagino que es un proceso también de adaptación y volver a caminar. Cuéntame un poco de eso. Sí, porque cuando tú pasas el accidente, primero tienen que sanar todas las heridas físicas. Y en ese proceso, tú tienes que usar o silla de ruedas o muletas. Ajá. Entonces, dura un tiempo, dura un mes. Entonces, luego, cuando ya sanaron tus heridas, estás con muletas y te movilizas con muletas. Pero para utilizar las muletas, pues también tiene un proceso. O sea, a veces uno piensa que usar muletas es fácil y no es para nada fácil. Para los que se han fracturado alguna pierna, una extremidad. Entonces, tienes que ir a rehabilitación para poder aprender a usar las muletas. Y toma un par de días, semanas. Y bueno, ahí empieza. Y luego, cuando viene el proceso de la prótesis, te toman tus moldes de tu muñón. Te toman el molde. Te hacen la prótesis. Antes tomaba como un mes. Ya eso ha cambiado y toma días nada más. Pero cuando te hacen la prótesis y ya te la pone, tú tienes que ir a rehabilitación para aprender a caminar. O sea, porque no es como que te la pone y tú caminas de una vez. Tú tienes que aprender a caminar porque es un implemento nuevo. O sea, es externo y tú no estás acostumbrado a eso. Entonces, es un proceso porque tienes miedo a caerte. Causa dolor también. Causa, al principio causa dolor. Entonces, te tienes que acostumbrar a apoyar tu muñón. Tienes que apoyarse en la base. Entonces, acostumbrar a tu muñón a soportar ese peso que le estás poniendo. Esa presión. Entonces, es un proceso. Entonces, tienes que aprender a caminar. Te vas a caer. Tienes que levantarte. Entonces, yo tuve de alguna manera la dicha porque a mí me tocó joven. Entonces, joven tú eres como un poquito más atrevido. O sea, tú vamos, porque nos caemos, vamos. Pero a veces le toca a una persona adulta y por eso la rehabilitación, todo va a depender de cada quien. Pero sí toma meses. Meses el poder adaptarte nuevamente, acostumbrarte hasta llegar al punto de poder caminar y que tu prótesis la sienta como parte de ti. O sea, ese es el ideal. Que tú estás caminando y caminas sin mirar al piso. Pero todo eso requiere un proceso. Y hay diferentes tipos de prótesis para diferentes actividades. O sea, para la vida diaria, para el deporte, por ejemplo. Para el deporte específicamente hay prótesis que son especiales para correr. Yo he tenido esas prótesis. Para el día a día, como esta que tengo, para manejar bicicletas, hay prótesis especiales. El tema es que son muy costosas. Entonces, por eso no todos pueden adquirir eso, esas prótesis. Por eso es que quizás ves a muchos amputados que están en muletas o en silla de ruedas porque en verdad son bastante costosas. Y cuando hablo de costosas están arriba de los 10 mil dólares. Wow. Exacto. Justo te iba a hablar de eso porque te escucho y no solamente es la prótesis, es también la terapia, todo el proceso de adaptación, bla, bla. Eso debe ser súper duro para una persona que no tiene un ingreso que le permita llegar a eso. O sea que de una u otra forma eso también es como un gran privilegio poder tener una prótesis. Una prótesis, total, total. Y por poner ejemplo, aquí en Panamá, o sea, si tú tienes un accidente laboral, el seguro social sí te cubre la prótesis, pero solamente puede ser laboral. Si tiene una amputación por enfermedad, ya sea diabetes o algo, creo que no te cubre. Entonces, si tiene un accidente, no te cubre. Entonces, tiene que ser por tus fondos privados, ¿no? Pero eso estás pésimo. Exacto. Entonces. ¿Quién quiere quedar que siga una pierna? Exactamente. Entonces, los fondos, cuando tú tienes tu seguro privado, no son, cubren la hospitalización, pero no te cubre cuando el tema de la prótesis. Entonces, es todo un tema ese, eso. Entonces, sí, sale costoso. Por eso es que a ustedes me van a ver en un carro viejito, porque es que yo estoy ahorrando para tener la prótesis. Claro. Y es así, ¿no? Porque yo estoy en mi carro viejito ahí, pero es que tengo que ahorrar porque las prótesis, las piezas, las tienen que cambiar cada cierto periodo, cada cuatro, cinco años. Tienes que cambiar las prótesis, pues se van desgastando. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces andas con tu prótesis, ya vas, te tiras a la piscina, empiezas a practicar. Sí. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Porque de repente empiezas a practicar para seguir tu sueño, que es nadar, pero no quizás a llegar a hacer lo que estás haciendo ahora. ¿Cuál fue la mentalidad? ¿Sabes qué? Quiero entrar al agua, quiero desestresarme, quiero volver a la vida que tenía antes. Y de repente de ahí nació la manera de que, ¿sabes qué? Yo creo que puedo empezar a competir, puedo empezar a llegar un poquito, a romper récord, a hacer lo que estás haciendo ahora. Total, porque al final, o sea, una cosa es que, bueno, voy a competir en una competencia de natación, pero de repente que no, me voy a ir para jiblar. Exacto. Esa es la parte que te digo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo llegaste allá? Sí, sí, sí. Fue, yo me puse una primera meta cuando pasó el accidente, que era hacer lo que les comenté a los ocho años, que hice la vuelta acuática a Colón a los ocho años, y después de mi accidente, yo me dije, yo quiero hacer la vuelta acuática a Colón nuevamente. Cuando yo me inscribí, era la edición número 50. Como volver a empezar. Ajá. Y yo me dije, yo lo quiero hacer, quiero demostrar a mí mismo que yo puedo hacer. ¿Ya tenías prótesis ahí, no? ¿O no? No, tenía muletas. Muletas. Muletas, exacto. Entonces, y yo igual nado sin prótesis, así que no era un impedimento. Entonces, yo me dije, yo voy a hacerlo. Me lo propuse, y en la medida que yo me inscribí, yo me di cuenta que cuando me inscribí, en los 50 años de realizarse esta carrera, ninguna persona con una discapacidad había realizado la vuelta acuática a Colón. Entonces, eso fue una motivación importante para mí, para demostrarme que tú puedes hacerlo. Y bueno, al final me preparé, lo hice, hice la vuelta acuática a Colón. Pero en ese proceso, yo me di cuenta de que yo estaba, de alguna manera, con lo que yo estaba haciendo, tocando la vida de la gente que yo tenía alrededor de mi familia. O sea, yo veía que mi gente estaba dando lo mejor, me veía y estaba dando lo mejor de sí en sus trabajos. Y yo me dije que esto, yo pienso que hay que seguirlo haciendo. Y ahí se dio la oportunidad. Luego que hice la vuelta a Colón, se dio la oportunidad de representar a Panamá internacionalmente. El director de, el subdirector de PAN Deporte en aquel entonces, Pipo Celis, me dijo, hey, hay una competencia en el extranjero y pues nos gustaría que vayas a representarnos. Bueno, yo fui allá, era en piscina y pues se dio la primera competencia. Ahí tuve mi primera medalla y comencé a competir en piscina. Entonces, ahí se fue abriendo esas puertas internacionales. Representé a Panamá, fui campeón a nivel centroamericano en competencias de piscina. Y luego unos Juegos Panamericanos. Antes de esos Juegos, mi papá me trae un artículo de un nadador dominicano que se llama Marcos Díaz. Y él me dice, y que mira, este joven hizo el Estrecho de Gibraltar. Esto estamos hablando en el 2007 aproximadamente. Y este nadador hizo el Estrecho de Gibraltar. ¿Por qué tú no lo haces? Yo dije, chuzo, pero el Estrecho de Gibraltar, no hombre, está complicado. Dejé la idea ahí y a los meses... No era tuya, realmente. No era mi papá, era mi papá. Entonces, a los meses, yo lo senté en las mesas así, nadie se esperaba eso. Y yo dije, papá o mamá, le dije a los dos, voy a hacer el Estrecho de Gibraltar, que es cruzar de Europa a África. De España a Marruecos. De España a Marruecos. Y bueno, mi mamá pensó que yo me había fumado algo antes. ¡No estás loco! Sí, 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 total. Pero yo... Ya tu papá sabía por dónde venía. Ya mi papá por dónde venía. Y yo me preparé para eso. Ningún centroamericano, con o sin discapacidad, había cruzado el Estrecho de Gibraltar. En aquel entonces, que fue el 2008, eso era algo inédito, pues. Entonces, y más para una persona con una discapacidad. ¿Y ahora has hecho bien con discapacidad o tampoco? A nivel mundial sí, pero en Latinoamérica no. Entonces, eso era como todo un hito en ese momento. Yo era un total desconocido. O sea, a mí nadie me conocía. Nada más mi familia y en el mundo de natación, ahí nada más me conocía. Y yo recuerdo que hicimos una conferencia de prensa. Y los medios de comunicación fueron los deportivos. Todos fueron de que, Chuzo, por favor. Después de que, hey, va a una conferencia de prensa. Si puedes ir allá a la conferencia. Hay un muchacho así. Y la gente fue. Yo lancé el proyecto. Voy a cruzar a Nava, al Estrecho de Gibraltar. Y no solamente lo voy a cruzar, sino que lo voy a hacer en cuatro horas y media. Y la gente, la gente como que, Chuzo, está como complicado eso. Para tener un contexto, ¿en cuánto tiempo se puede cruzar aproximadamente? O sea, una persona sin discapacidad. Por ahí, entonces, sin discapacidad, por ahí. O sea, por ese tiempo. Es un buen tiempo, entonces. Es un buen tiempo, pero bastante exigente. Pero uno no puede predecir la hora exacta, porque pueden pasar muchas cosas en el camión. O sea, el corriente, la temperatura, el agua, el parámetro. Está un calambre. Está un calambre. ¿Pero de dónde sale la idea, entonces, de ponerle cuatro horas y media a la vez? Porque presupuestamos, de acuerdo a mi velocidad y los entrenamientos, de que eran cuatro horas y media. ¿Cómo te preparas para eso? Pero no podemos decir esa hora exacta, sino que fue algo como inexperiencia. Experiencia. Yo dije, cuatro horas y media. Y la gente quedó con Chuzo. Estaba duro, ¿no? Y eso es sin parar, ¿no? O sea, eso es sin parar, continuo. Pueden pasar tantas cosas. Y bueno, la cosa es que nos preparamos por más de un año para cruzar el Estrecho Hidraltar. Llegó el momento. Antes de que sigas con el momento, ¿cómo te preparas? O sea, cuatro horas, tienes que practicar cuatro horas en la piscina. No, no, no. Acumulamos metraje semanal. Es decir, una sesión de entrenamiento puede estar entre los cuatro mil y los cinco mil metros. Cinco kilómetros. Entonces, esa es una sesión. Entonces, al día hacemos doble sesiones y entonces sumamos entre ocho mil y diez mil metros diarios. O sea, son diez kilómetros más o menos. Entonces, de lunes a sábado es ese metraje. Entonces, el cuerpo se va acostumbrando a esa cantidad. A la exigencia. A esa exigencia de kilometraje. Entonces, los domingos vamos al mar y practicamos horas de nado. Es decir, no tanto por kilómetro, sino hoy vamos a entrenar dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. Y así le vamos subiendo por horas para que el cuerpo se acostumbre y la mente se acostumbre a la cantidad de horas. Entonces, así vamos preparando y el entrenador va programando los kilometrajes por semana. Entonces, hay semanas que son más. Él tiene que administrar bien las cargas para que no llegues fundido a la carrera. Entonces, más o menos así va el asunto. El porcentaje de grasa hay que cuidarlo también porque íbamos para frío en aquel entonces y teníamos que ir con un porcentaje de grasa un poquito más alto. O sea, si yo usualmente estoy en 14 por ciento, ahí ya tenía que estar como en 18 más o menos para la temperatura del agua. Llegó el momento. Y llega el momento. Empezó con energía, con alegría, porque ya algo que estaba en la mente, algo que lo había visualizado, ya estaba siendo una realidad. ¿Tú cómo te sentías? ¿Estabas emocionado? ¿Estabas nervioso? Emocionado, emocionado. Emocionado, contento porque todo lo que pasé para estar ahí, eso fue un boom, ¿no? Y bueno, ya a mitad de camino, ya tú sabes que la sonrisa ya se va transformando en muero porque se está complicando la travesía corriente. Me vino una lesión en el hombro derecho que no esperaba. Mientras nadaba. Mientras nadaba. Entonces tuve que bajar la velocidad considerablemente y no podía jalar mucha agua con mi brazo derecho. Entonces eso me asustó y asustó al equipo, ¿no? Entonces tuve que bajar la velocidad. El equipo se preocupó un poco porque esa lesión podía afectar de que me tuviesen que sacar del agua. Podía empeorar. Y entonces prácticamente estaba nadando casi todo el esfuerzo con un brazo y la pierna. La pierna. Así que las corrientes más fuertes. Bueno, al final no llegamos a África en cuatro horas y media, sino que llegamos a África en cuatro horas veintinueve minutos. O sea, con toda la lesión pudimos bajarle un minuto a lo que habíamos presupuestado y pudimos hacer el estrés y lo altar. Entonces eso fue como el boom. Había gente esperando que llegara el hombro. No, no, no. Llegas como a rocas. Ahí estaba ya a regreso. Sí, a regreso estaba el embajador de Panamá allá y me recibió la gente. Pero cuando tú llegas a Marruecos es pura roca. No es como que llegas a un lugar. A una playa. A una playa turística. Ahora, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Cuando tú llegas ahí, me imagino te sientas en una roca a contemplar ese momento que para ti es importantísimo. ¿Qué es lo primero que va pasando por tu mente? Esa película que uno se hace de momentos instantes. ¿Qué pasa? No, fue emocionante. Fue, en verdad, yo cuando terminé y yo toqué, o sea, yo lloré de la emoción. Mi gente también estaba llorando de la emoción porque, porque fumo, fueron, o sea, la preparación es dura como deportista. O sea, tantas horas en la piscina, pero más allá de las horas, todo lo que pasó previo, ¿no? O sea, el accidente y el hecho cuando tú imaginabas que Chuzo, en ese momento el accidente no sabía cómo iba, qué iba a hacer de tu vida. Entonces ya tú estabas ahí viendo en retrospectiva que hasta dónde había llegado, ¿no? Entonces eso, la emoción de contemplar ese momento y decir gracias a Dios que estoy aquí con vida disfrutando este momento y tú me has traído aquí, ¿no? O sea, eso para mí fue emocionante y para mi gente porque eso no solamente abrió mi mente para, no, abrió mi mente para un sinfín de posibilidades, ¿no? De que, hey, tú puedes. A eso iba. Eso fue, digamos, como la chispita para seguir rompiendo récords, para seguir buscando medallas y demás, ¿no? O sea, ¿qué siguió? Total, porque luego de ahí, pues, sí me empecé a dar a conocer en aquel entonces, en el 2008, y también fui rompiendo esas limitaciones o esas barreras mentales, mejor dicho, de mucha gente. En aquel entonces era, me acuerdo que había campañas de inclusión, estamos hablando ya hace un buen tiempo, entonces, campañas de inclusión para las personas con discapacidad. O sea, yo cuando estaba aquí en Panamá, no había competencia para personas con discapacidad. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo me metía en las competencias de natación para practicar, compitiendo con gente que no tiene discapacidad. O sea, entonces, yo fui la primera persona con una discapacidad física en competir con gente que no tenía discapacidad. Entonces, eso fue como abrió toda mi mente, pero también la gente, la mente de la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron abriendo, gracias a eso, abriendo categorías para personas con discapacidad en el deporte. Que eso fue grandioso y le abrió la puerta a otros atletas con una discapacidad a practicar el deporte e inscribirse, ¿no? Que eso fue bonito, eso fue positivo. Y no solamente eso, sino que también jóvenes, que hoy día me los topo por ahí. O sea, eso abrió la posibilidad de que, hey, gracias a lo que tú hiciste. Porque eso es lo que uno más recuerda, ¿no? Más allá del reconocimiento de que, gracias a lo que uno dice, o sea, yo me fui a estudiar a Estados Unidos. O me gané una beca o aspiré para esto, para este trabajo. Entonces, eso es tremendo. ¿Cómo eran tus resultados, ahora que hablas que estabas en competencia con personas que no tenían discapacidad? ¿Cómo eran los resultados tú contra ellos? Eran buenos, para mí eran buenos porque a veces yo pertenecía a varios equipos de natación. Y del primero al octavo lugar siempre hay puntajes para el equipo de natación. Entonces, muchas veces, pues no ganaba, pero marcaba puntos para el equipo, aportaba al equipo. Entonces, eso era emocionante porque le ganabas a un otro montón de gente que estaba compitiendo. Muchas veces ganaba, me metía en el podio para primero, segundo, tercer lugar. Entonces, eso también fue emocionante porque le ganabas a gente que no tenía ninguna discapacidad. Entonces, a veces veía a los otros competidores y que chuleta, César. Entonces, como que... Ya había temor, ya había temor. Porque, como que... Y pena, ¿no? Porque chuchi, qué locura. Este me manda así una pierna y me va a ganar. Por eso mismo te decía la pregunta. Exacto. Pero realmente tenía muy buen nivel, competía. Y todavía si me tiro ya con 41 años, cuando todavía le gano a muchos pelados de 20, 25 años y bien, ¿no? O sea, porque siempre he tenido muy buena técnica en el deporte y eso es lo que me ha ayudado bastante, ¿no? Y sobre todo para las carreras de largas distancias, más que las de velocidad. César, ya casi tenemos que ir cerrando. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, creo. Pero yo quería hacer ya el cierre, tocando un poquito el tema del que hablabas hace un ratito, de ser ese ejemplo, ese modelo a seguir para otras personas que están atravesando algo similar a lo que tú estás viviendo. Yo el otro día veía un video de una chica con discapacidad. Ella está en silla de ruedas. Y contaba cómo socialmente hoy en día a las personas con discapacidad prácticamente se les exige ser resilientes. O sea, se les exige, tienes que tratar de estar bien, tienes que tratar de ser un modelo a seguir, tienes que tratar de tener siempre motivación, pero eso no siempre pasa. O sea, la verdad es que la resiliencia es, yo lo veo como un hábito diario, o sea, de todos los días, pero pueden haber momentos malos. O sea, no sé si quieres cerrar con algún tipo de mensaje para personas que, más allá de una discapacidad o no, estén atravesando alguna situación que por ahí les demanda ser resilientes, pero que en esos momentos en los que tienen como esos vagones necesitan como ese empujoncito. Sí, total. Yo creo que a veces estamos como sumergidos en una cultura como de positivismo, ¿no? O sea, que queremos todo alegre y todo lo bueno. Y la vida no es así. Y la vida no es así. O sea, realmente hay que pasar y reconocer todos los momentos que hay en nuestras distintas etapas. Y eso es importante, ¿no? Y entonces, como estuvimos conversando, para poder superar una adversidad, tú tienes que de alguna manera pasar por lo que estés pasando, el dolor. Si tienes que sufrir, tienes que sufrir. Si te vas a sentir mal, te vas a sentir mal. Y tienes que atravesar ese dolor, ¿no? Entonces, yo a todos los que están pasando un momento duro, pues, decirles de que sigan perseverando. Apóyense en las personas que tienen alrededor. O sea, yo cuando crucé de Europa a África o cuando superé el accidente, no lo hice en solitario. O sea, yo he tenido personas alrededor que me han apoyado en ese trayecto, ¿no? Entonces, el equipo, tu familia, tus compañeros, es importante en tu trabajo. Es importante para superar tus objetivos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una frase de San Ignacio de Loyola que dice, no nos limitemos hacia la grandeza, pero concentrémonos en los pasos pequeños. Entonces, yo creo que es importante no aspirar a lo grande, soñar en grande, pero esas cosas grandes tenemos que concentrarnos en los pasos pequeños para alcanzarlos, ¿no? Entonces, tenemos que atrevernos. Es importante soñar, es importante atreverse a vivir esos sueños, pero hay que ponerle piernas, hay que ponerle piernas a esos sueños y con pequeñas acciones en nuestro día a día, ¿no? Así que hay que echar para adelante, ¿no? Pese a las circunstancias, pese a todo, ¿no? Entonces, y respetar nuestros propios procesos, porque a veces queremos adelantarnos, queremos saltarnos, y cada uno tiene su propio proceso, cada uno tiene su propia manera de aprender y creo que tenemos que respetar eso, ¿no? Y todo a su debido tiempo, poco a poco, día a día, un paso a la vez, vamos saliendo adelante. Espectacular, señoras y señores. Bueno, César Barría con nosotros el día de hoy. Además, como conferencista, lo pueden seguir en sus redes sociales para que lo lleven a la empresa ahí, tú sabes. Sí, señor. Claro. Mucho que eres ahí, así que ha sido un placer, gente, cuídense mucho, suscríbanse, también conmigo, ¿eh? ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao! La Mordida, el podcast.